Me llamo Nere Alfonso Gastez, tengo 30 años y después de terminar en 2015 la carrera estuve trabajando en varios sitios y al final decidí en 2018 montar mi propia clínica podológica. Estuve informándome y llegué hasta el grupo Gran Vega que me facilitó una suspensión de apertura de negocio. Y al final pues en octubre de 2018 abrí una consulta y la verdad que a lo largo de los años pues se ve que hemos tenido una buena aceptación, vamos aumentando la clasera de clientes poco a poco así que se ve que por las zonas pues bueno, aunque hay varios compañeros cerca pues se ve que hace falta la ampliación de la clasera. Ahora mismo, como ya vamos aumentando la familia, me organizo, intento venir un turno de trabajo ya se va bien por la tarde o por la mañana y el resto del día, al menos mientras el peque vaya al cole, pues lo paso con él. Entonces me gusta regruparme a los pacientes con quien tarde o mañana y el resto del día ojo de aprovechar con él.